En junio del 2006, la NBA anunció que cambiarían el balón de la NBA a una versión con mejor tracción y que se siente mejor en las manos de los jugadores. Tenía una apariencia bastante innovadora y la NBA estaba emocionada por el nuevo balón, pero meses más tarde se dieron cuenta que todos odiaban este nuevo balón. Aquí te cuento por qué. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3 y el día de hoy les hablaré del nuevo balón que introdujo la NBA en el 2006. Un balón que decían que era el mejor del mundo, pero eso fue una gran mentira. El comisionado de la NBA en ese entonces, David Stern y el CEO de Spalding, Scott Krillman, se pusieron de acuerdo para crear este nuevo balón. Ellos querían un balón que no tomara tanto tiempo para agarrar su textura y un balón que durara más tiempo. Stern dijo que el material que usaban para el balón viejo se estaba agotando y que necesitarían hacer el cambio a este nuevo balón. Stern y Krillman estaban muy orgullosos del nuevo balón cross traction que habían creado. Krillman dijo que los continuos esfuerzos de Spalding para avanzar en la tecnología del básquetbol han producido la pelota óptima. Stern dijo que los avances que Spalding ha hecho en el nuevo juego de básquetbol aseguran que los mejores jugadores de básquet del mundo jugarán con el mejor balón del mundo. Sin embargo, cuando se empezó a usar el nuevo balón por primera vez en la NBA, los jugadores no estaban nada contentos y estaban en completo desacuerdo con David Stern. Shaquille O'Neal dijo que el nuevo balón es terrible. Se siente como una de esas pelotas baratas que compras en la juguetería. Yo predigo que los porcentajes de tiros sean muy bajos y que las pérdidas de balón suban. Porque cuando la pelota se moja, no puedes controlarla. Quien haya hecho esto necesita ser despedido. Fue terrible. Una decisión terrible. Horrible. Deshawn Stevenson, que en ese entonces jugaba para los Washington Wizards, dijo simplemente que odiaba el balón. El dos veces MVP, Steve Nash, dijo que el balón deshace sus dedos. El líder anotador de triples de todos los tiempos, Ray Allen, dijo que, tengo que ponerme loción constantemente en todas las manos porque mis dedos se dañan y me están partiendo las yemas de los dedos. Estos no fueron los únicos jugadores en quejarse del balón. Roya Bell le mostró a reporteros una uña de sus dedos dañada por el uso del nuevo balón. Dirk Nowitzki comentó que ese balón hacía que sus manos sangraran. Y Eddie Curry dijo que el balón no salía de sus manos de la misma manera, y que se atoraba en su dedo medio. Este balón que Krillman y Stern describían como óptimo, no era nada óptimo. Por el contrario, era bastante malo. Lo que se me hace bastante absurdo sobre este nuevo balón es que solamente lo probaron en un par de All-Star Weekends en la D-League en el 2004 y fue probado por ex jugadores de la NBA como Mark Jackson, Steve Kerr y Reggie Miller. Nunca le pidieron a jugadores actuales que probaran este nuevo balón y que dieran su opinión. ¿Cómo se te ocurre introducir un balón a la NBA si ninguno de los jugadores de la NBA lo ha probado antes y que nunca les pidieron su opinión sobre un cambio de balón? En diciembre del 2006, la asociación de jugadores de la NBA presentaron una queja a la Liga y a David Stern, diciendo que al no haber consultado nunca a los jugadores sobre el cambio a una nueva pelota, ni siquiera haberles permitido probarla antes de la implementación, ha mostrado a los jugadores una gran falta de respeto. Incluso, el dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, comentó que no tenía ni idea del proceso de implementación del nuevo balón, que solo le dijeron que iba a suceder y no le preguntaron su opinión de esto. Justo antes de empezar la temporada y durante las quejas del nuevo balón, Mark Cuban contrató un grupo de físicos de la Universidad de Texas para probar qué tan diferentes eran los nuevos balones de los viejos. Los resultados comprobaron lo que los jugadores habían dicho desde el principio. El nuevo balón retenía más mugre, se hacía más resbaloso y rebotaba diferente. El balón nuevo votaba 5 a 8% menos que el original, y era un sorprendente 30% más errático en la forma en que rebotaba. Esta implementación del nuevo balón fue un grave error de la NBA y de Spaulding, de los más grandes que han tenido. Y en diciembre del 2006, la NBA anunció que terminarían de usar el nuevo balón y que regresarían al original en enero del 2007. La NBA usó el balón nuevo menos de tres meses. Después de esta decisión, Spaulding anunció que ofrecería reembolsos de 100 dólares y 15 dólares por impuestos y envío a las personas que quisieran intercambiar los balones cross-traction que había comprado. El comisionado David Stern nunca fue conocido por alguien que admitiera sus errores, pero sobre la implementación del nuevo balón, él dijo que, en retrospectiva, podríamos haber hecho un mejor trabajo. Asumo la responsabilidad por eso. Si nuestros jugadores están descontentos con eso, tenemos que analizar la causa de su descontento. Empezando en la temporada 2021-2022, Wilson reemplazará a Spaulding y se convertirá en el balón oficial de la NBA, WNBA y G-League. Wilson es el balón oficial de la NCAA y en lo personal, ese es mi balón favorito. Así que esperemos que la NBA no tenga los mismos problemas que tuvieron hace varios años con el balón cross-traction de Spaulding. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy y si fue así, denle like a este video, me ayuda muchísimo. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ya. Subo videos de lo más interesante del básquet, como análisis, fracasos, curiosidades, historias y más del básquet y la NBA. ¿Qué les pareció este video? ¿Alguno de ustedes tuvo este balón cross-traction de Spaulding? ¿Y qué prefieren? ¿Spaulding o Wilson? Díganmelo en los comentarios de este video. Síganme en mis otras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, donde publico otras cosas como frases motivacionales, trivias, datos curiosos y más. Entonces, nuevamente muchísimas gracias a todos por ver este video y que tengan un excelente día. Muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado. Aquí te dejo otro video que sé que te va a gustar. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal haciendo clic en el logo de la derecha. Y así podrás ser parte de la comunidad triplera y ver lo más interesante del básquetbol aquí en Tiro de Tres. ¡Suscríbete al canal!